Amigos de la TV, ¿qué lucha especial tenemos de corte internacional? Seis fieras frente a frente en el cuadro mágico de la Arena México. Marco Corrión Ingobernable, junto con La Sombra, y Naito Japonés, que se incorpora a este grupo tremendo para enfrentar a Thunder Australia. Euphoria y Último Guerrero. Por cierto, ¿qué bronca tienen cazada a Thunder? Y Último Guerrero, ¿qué va a pesar? Nos la pierda, por supuesto, a través de la TV para todos ustedes. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán de la esquina, Ruda. Último Guerrero. Capitán de la esquina técnica, La Sombra. Sálvese quien pueda, señoras y señores. Vaya confrontación. Los odios están desatados en este ring sagrado. Los ingobernables faltando en el respeto a los guerreros laguneros. Al coloco también, australiano, Thunder. Cuidado porque la mecha está encendida. Y vamos a ver en esta ocasión de qué cuero salen más correas. Pero hay odios bien, bien enterrados. Miguel Linares que no se pueden borrar con ningún, con ningún hecho. Más que con una batalla. Una confrontación ya definitiva de apuestas. Así es, efectiva 20. Y por lo pronto tenemos este encuentro de corte internacional. Vean ustedes a Nahito con todo. Faltándole al respeto. A luchador de otro nivel, último guerrero. Marco Corleone tomó a Thunder. Ahí Barahito otra vez. Y de nada más. En problemas Thunder con Marco Corleone. Un grupo, una facción. Los ingobernables. Que se ha conformado con luchadores de diferentes latitudes. Vaya grupo. Y aquí está la sombra tomando a Thunder. Tratando ahí de ahorcar a Thunder en una acción ilegal. Esto es motivo de descalificación. Sin embargo, el referee se encuentra lejos de la acción. Y viene Nahito. Con esas patadas sobre el australiano. Y ahora van sobre el dictador de otro nivel. Último guerrero. El líder de estos laguneros en problemas. Y vienen a Nahito. Y lo van a tomar entre la sombra y el oriental. En este suplex. Sensacional. Ahí a la limón. Y lo tienen ya. Con espaldas planas. Y es el capitán de la esquina ruda, Julio. Son insoportables, infumables, indeseables, ingobernables. Y ahora con el nuevo elemento. Pero mejor vamos a recordar la historia cercana. Juan Carlos Casellanos. Escuchamos. Bueno, pues aquí está el golpe tremendo de Marco Corleone. Al plexo de Último Guerrero. Un suplex doble que está haciendo la sombra de Nahito. Tres segundos en el capitán. Y esto simplemente pone punto final. A la primera caída para los ingobernables en la Arena México. Y aquí continuamos, señoras y señores. Segunda caída. Y van sobre Thunder. A la barrera metálica. Vaya acoplamiento que ha mostrado Nahito en esta incorporación al equipo ingobernable, Julio. Y es apenas su segunda participación como ingobernable ya en territorio mexicano. Bueno, no es apto para cardíacos. Y vean a Thunder qué condiciones está. Por cortesía de la sombra, Último Guerrero busca reaccionar. Por demás está decir que todo el apoyo está con los rudos, con el Último Guerrero, con euforia. Y hasta con Thunder en esta confrontación. Y es que la afición Juan Carlos Castellanos está esperando que alguien ponga freno y ponga en su lugar a los ingobernables. Y hay que ver también Julio Miguel Inar lo que pasó hace unos días en este escenario entre Último Guerrero y Thunder. Así que la mecha está encendida para todos. Aquí está Nahito. Viene Nahito con esas patadas de frente sobre Último Guerrero. Nahito que llegó hace seis años con no limit a México. Y vaya que llegó para quedarse el castigo sobre Thunder. Ahí está el australiano, el decenía. Izquierdazo arriba, seco uno. Dos ocasiones de Marco Corrión y viene el tercero. Descarga el cuarto, golpeando ahora con Punching Back. Y eso está la dama, según los aficionados también. Antebrazo, dos colosos frente a frente. Atención, la reacción está viniendo ya de los laguereros y también de Thunder. Reacción pronta, rápida. Viene euforia con esa patada de frente sobre la sombra. El Chap conectado y también ahí el todazo en dos ocasiones a la cabeza de Marco Corrión. Y se pone sabroso el asunto. Desgarra ya la remera o la playera, como quiera llamar a Nahito. Cortesía de Último Guerrero conectando con la derecha de Chap también. Abajo la bronca está. Que arde en serio. No hay para dónde ver. Abajo, arriba, el castigo tremendo que recibe Marco Corrión. Y aquí están dos conocidos que se han pegado mucho en Japón, en México. Nahito, Último Guerrero al tú por tú. Vamos a ver. Está quieto, quieto. Lo pone. Qué golpiza tremenda al estar repartiendo. Ahora Último Guerrero. Oye, Juan Carlos Castellano, supuestamente esta confrontación está anunciada. Técnicos contra Rudolf. Pero la forma como se están dando. Sí, seis pieras en este re-insagrado de la Arena México. Los guerreros laguneros están reaccionando. Viene con todo el coloso de la laguna. Y no se queda atrás el Último Guerrero. Gol. Sentón de la muerte. La recepción a Nahito en territorio mexicano por parte del luchador de otro nivel. Ahí está este rudo estandarte en el Consejo Mundial. Ya regresa a Thunder. Tiene a Marco Corleone. Duelo de gigantes. Y en el centro del ring se lo lleva así con Puente Olímpico. Contando dos, tres palmadas. Marco Corleone le cortaron las alas de Superman. Y ya está ahí. Marco Corleone fue sorprendido. Ahora el turno de sufrimiento. Afortunadamente va a ser para la sombra. Y digo afortunadamente porque son muchas las que ha hecho. Este lagunero viene Thunder. Va a volar. 120 kilogramos. Va a surcar el espacio. Dando en el objetivo. Tres palmadas. La sombra es el capitán. Y adiós. Primero fue Marco Corleone. Después la sombra. Ya para que doblegar a Nahito. Que ya no sabemos si está o no está en este. Ah, sí, ahí está. Tratando de tomar respiración. Miguel, recordemos la historia cercana. Aquí está este suplex. Cortesía de Thunder. Sobre Marco Corleone. Observaba Terror Chino. El colteo. Tres fuera. Llegaba la sombra. Pero ya no pudo hacer nada. Ya nada más. Qué plancha. Desde la esquina de Thunder sobre la sombra. Tres segundos fuera. Y de esa manera los laguneros con Thunder se estaban anotando la caída. Vamos a ver cuál es el desarrollo de esta caída. Por lo pronto es Euphoria el que va a enfrentar a Nahito. Y llega la sombra. Es para darse valor. Y bueno, pues ahí están intercambiando golpes en el centro del cuadrilátero, Nahito. Y el gigante de Torreón, Coahuila, Euphoria. Como dicen los rudos, Euphoria. Vamos a ver qué sucede en esta caída, señores y señores. Porque está al rojo vivo. Euphoria ahí recibiendo increíblemente la ovación por parte del público. El apoyo por parte de la afición de esta Arena México. Nahito está escalando. La montaña va a la punta del Everest. ¿Qué va a hacer Nahito? Tijeras voladas sobre Euphoria. Demostrando a Nahito que ya está perfectamente aclimatado. A ver, a ver, a ver. A ver la sombra. Oye, qué fortaleza de ambos luchadores. Bueno, pero la sombra sacó a Nahito. Dice, la bronca la quiero yo con el de Australia. Y después así descarga el chaval. Se abre la piel y abre el orgullo totalmente. Lo que recibe la sombra de qué forma de darse ánimos. Así llega Julio César a la tradición también dándose ánimos constantemente. Y con el pecho abierto. No lo enseñes. Atención, aquí está Fonder. Mucha masa muscular, mucha fortaleza. La experiencia la tiene la sombra que también se pone al tú por tú. Castigando a ese gigantón de Osearía. Y después vaya, qué golpe tremendo. Miguelito Linares casi le arranca la cabeza a la sombra. Vaya impacto de Fonder con toda su fortaleza. Golpes de anteabrazo ahora de la sombra. Y responde de la misma manera Fonder. Ve usted, golpes durísimos, peligrosos. Aplicados por los dos gladiadores que se están dando. Durísimo. En este cuadrilátero de la monumental Adela México. Y aquí viene Fonder. Se fue de largo. Y la sombra quedando en la ceja del ring. Cuidado. Ahí se confió Fonder. Y esto lo aprovecha. La sombra que conecta estas patadas. Sobre la variedad de Fonder hasta que aparece el último guerrero. Pero ahí está Marco Corleone. No te emociones, Julio. No te emociones. No, sí me emociona la lucha, ¿eh? Qué confrontación. Ahí viene el último guerrero. La fracasa Marco Corleone, Julio. Jamás de los jamases. El último guerrero tiene que sacar la casta a demostrar por qué. Es un luchador de otro nivel. Vaya izquierdazo brutal, ¿eh? Tiene buen punch Marco Corleone. Ah, qué izquierdazo tremendo. No fuera con la derecha como equipo seguro. Atención, aquí está. Las puertas viene el último guerrero. De aquí para allá se pase. Atención, ¿eh? Es táctica simplemente de Marco Corleone. Se apresta rápidamente en reacción a último guerrero. Qué lucha sensacional de corte internacional como usted se merece. En la corrida del ring. Vámonos, baja. ¿Quiere subir? Adelante. Andiamo. Ay, 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 la segunda. Bailecito incluido y todo. Aparece Fonder. No, no, no. Esto va a prender la mecha otra vez golpeando a su compañero aparentemente, Miguel Linares. Atención, Marco Corleone. Superman sobre último guerrero. Vaya equivocación de Fonder. Esto lo aprovechan los ingobernables hacia la esquina de forma diagonal para que venga Naito con esa patada. Golpe de antebrazo de la sombra. Y euforia en problemas. Ahí lo tiene ya la sombra. Y viene así con esos rodillazos tremendos sobre euforia. Y Naito también con patadas. Y a la distancia y al fondo la sombra tomando a Fonder espaldas claras. Dos, tres, fuera. Liquidados. Liquidados Fonder euforia. Y ya último guerrero fuera del ring. No pudo regresar a la batalla. Quizá esto no hubiera sucedido, compañeros, Juan Carlos Castellanos, Miguel Linares, si no hubiera acontecido ese problema, esa diferencia entre Fonder y último guerrero. Ahí están los reclamos, por supuesto. Tierra su último guerrero. Claro que sí. Esa bronca no es ahorita. Decíamos, tiene días atrás. Así es, señores y señores. Y aquí estamos en la magia de la repetición. Marco Corleone con el antebrazo. Ya había sido castigado el último guerrero por su propio compañero. Y lo aprovechaban perfectamente los ingoberrables. Las patadas de Naito sobre euforia. La sombra se encargaba de Fonder. Espaldas claras aquí para el agurero. Y de esta manera, los ingoberrables se llevan la victoria en este escenario. Y de esta manera, los ingoberrables se llevan la victoria en este escenario.